Guiteras sincronizó. Su bloque térmico reinicia la generación y entrega de energía. Es un proceso iniciado este lunes 12 de julio, cuando comenzó el prearranque y encendido de la caldera. Especialistas señalan que la unidad aumentará sus cargas al sistema eléctrico nacional. Después de sincronizado, vamos a ir incorporando cargas progresivamente. Y en correspondencia con la curva de secado, para garantizar que el refractario fundido alcance en las propiedades mecánicas requeridas. Y con ese cierre completaríamos la carga máxima al calzar que va a superar los 250 megawatts. Brigadas especializadas de los ministerios de energía y minas y de la construcción, junto a fuerzas de la unión eléctrica, asumieron los trabajos para recuperar la caldera en el menor tiempo posible. Este tipo de avería se solucionaría en no menos de 30 días y se ha realizado en 17 días. Al día de hoy está restablecido según la normativa que establece el fabricante. Todo en su posición y con una buena electricidad. El sistema, tras la sincronización de guiteras, gana en generación térmica. Esta es la generación base del país, que aporta más del 60% de la electricidad que consume la nación. Con la entrada del bloque de Antonio Guitera y el bloque número uno de Feltro, va a mejorar la capacidad de generación del sistema. Estas son generación base, generación fuerte, las mejores máquinas que existen en el país. Y por tanto deben estar estables durante un periodo de tiempo largo y va a posibilitar disminuir las afectaciones paulativamente a nuestro sistema eléctrico de la población. El mayor bloque térmico del país es a la vez el más eficiente. Su sincronización y la progresiva incorporación de cargas ofrece más seguridad y estabilidad al sistema eléctrico nacional. En Matanzas, Bernardo Espinoza, sistema informativo de la Televisión Cubana.